El nuevo premio mayor de la Lotería de Medellín es 10 mil millones de pesos y un super seco de mil millones de pesos Lotería de Medellín Muy buenas noches, apreciado público apostador Bienvenidos al sorteo 4644 La Lotería que más paga en todo Colombia La Lotería de Medellín Y en presencia de las autoridades Damos inicio a nuestra transmisión por el sorteo del premio mayor de 12 mil millones de pesos Todas las balotas han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan y contamos con la certificación del Incontech Así que atención todos en casa porque ya tenemos el número ganador por los 12 mil millones de pesos El número es 6 0 8 3 de la serie 47 Repito, el número ganador por el premio mayor de los 12 mil millones de pesos es 6 0 8 3 de la serie 47 7